Vamos a lo mejor de la cultura con Héctor Mondragón. Gracias Leti, muy buenas tardes. Por supuesto que estamos listos con la cultura de este miércoles. Y es que el Bosque Cuauhtémoc ya cuenta con una nueva escultura. Yo le invito a descubrir de quién se trata. Como parte del centenario de nacimiento de uno de los músicos más destacados en Michoacán, Chucho Monge, se develó una escultura en su honor. Obra que fue creada por el artista plástico Francisco Ramírez, quien junto a autoridades del Ayuntamiento de Morelia, prendieron honores con música de mariachi a Chucho Monge. La pieza escultórica se ubica a un costado de la Biblioteca del Bosque Cuauhtémoc y representa al distinguido artista y compositor moreliano, quien lograra fama mundial gracias a la canción México lindo y querido. La ceremonia concluyó con la participación del mariachi imperial, quien interpretó obras del maestro Monge. Imágenes de Arturo Cervantes, Alondra Vásquez, SM Noticias.